Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informara que enviará una iniciativa de ley para eliminar los llamados Soxsourcing, la Federación de Abogados de Sinaloa respaldaron esta medida. El presidente de la FEDACIN, José Luis Polo Palafox, compartió que es correcta la modificación a este esquema perverso de manipulación laboral. Nosotros estamos en la idea de que se tiene que respetar algo fundamental que es la protección constitucional, legal y formal de los trabajadores del país, que al final del camino es un tema de orden público, que es un tema de naturaleza social y que me parece correcta la modificación que el Ejecutivo Federal manda al Congreso para que quede sin materia este esquema de control laboral. Reconoció que es muy común que sinaloenses recurran a la Federación de Abogados para buscar asesorías por la forma de subcontratación de las empresas, donde abusan de los derechos laborales de las personas. Cabe mencionar que una de las prácticas que usan las empresas subcontratistas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o febrero para que no generen antigüedad y no adquieran derechos laborales. Gracias.